Seguramente ustedes ya saben si van siguiendo el asunto de Venezuela, que ya esta mañana se da a conocer muy temprano, que la Unión Europea prácticamente da el apoyo total a Juan Guaidó, como se había previsto, ¿no? Pero ahora ya sale el bloque, vamos a llamarle oficial, tanto Francia, Reino Unido, Alemania, España, Suecia, Austria, Polonia también, Lituania me parece, Letonia, Dinamarca, Portugal, fue el último que salió diciendo también nosotros, Portugal, están apoyando a Juan Guaidó como presidente encargado. Varían los discursos, pero más o menos el común denominador es lo estamos apoyando para que sea él el que medie la situación de la madurocracia a la democracia, ¿no? Así es. Es más o menos como está planteado. Vamos a preguntarle a un experto en estas cuestiones, ¿en qué piso estamos patinando? Él es el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Doctor, gracias por recibir la llamada. Buen día. Broso, buen día. Es un gusto, es un gusto estar contigo. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué no nos ubica a nosotros y a la perrada que nos escucha aquí en el 105.3 de FM? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que usted ve que tiene cuerpo suficiente para hacer? ¿Qué es dónde? ¿Qué es dónde? ¿Qué es dónde? ¿Dónde se está debrayando? ¿A qué? ¿Desde dónde debemos ver este asunto? Mira, Broso, este es un asunto que ya viene desde hace algunos años, la crisis venezolana, no solo la crisis institucional, que se dio después que Nicolás Maduro decidió cerrar el Congreso y desconocer las elecciones de 2015, en las cuales había ganado la oposición la mayoría de la Asamblea, sino sobre todo por la crisis económica y humanitaria que se fue viviendo como resultado de este proceso. La crisis humanitaria no es nueva, la crisis de derechos humanos no es nueva, pero lo que ha pasado es que ha habido una construcción de un consenso a nivel internacional, no solo entre las grandes potencias, digamos la Unión Europea más recientemente y Estados Unidos, sino también sobre muchos otros países de que la coyuntura o el status quo, el orden de Venezuela debe cambiar. Es decir, a partir de la constatación de que el 90% de los venezolanos vive por debajo del nivel de pobreza, de que Venezuela está gobernada por una camarilla de militares que no respeta los derechos humanos, y además de que Venezuela, hay que decirlo, digamos, es el país con mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, por lo tanto no es cualquier país. Es un país geopolíticamente y geoestratégicamente muy importante para el futuro de las naciones, por supuesto Estados Unidos tiene sus intereses estratégicos ahí, y por supuesto potencias como Rusia y China, especialmente China, digamos, de la cual el gobierno venezolano es deudor en términos financieros por 80 mil millones de dólares aproximadamente, también tienen ahí sus intereses respecto de lo que pasa. Desde el punto de vista humanitario es irreprochable, digamos que hay que hacer algo con Venezuela, y desde el punto de vista institucional hay que reconocer que Venezuela por lo menos hace tres años ha dejado de ser una democracia formal. Aquí, aquí, doctor, perdón, pero mucha gente no entiende muy bien porque desde luego la solidaridad es plena con el pueblo venezolano. Nadie con dos dedos de frente puede negar el gran sufrimiento y la gran opresión que vive el pueblo venezolano, pero de pronto se les vende mal la idea para decir, ah, entonces, entonces, si no quieres que esté maduro es que estás con Estados Unidos. O sea, finalmente, si estás de acuerdo en que Estados Unidos meta la mano como lo ha hecho siempre en América Latina, ahora ya no con la CIA, pero ahora en las calles, ¿no? Porque finalmente quiere quedarse con el petróleo venezolano. Y entonces otra gente dice, ah, pero ahí están los intereses de los rusos. Rusia ya dijo que va a defender sus intereses, los intereses que tiene ahí en Venezuela. Entonces, se vuelve, se vuelve una, 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 una mele, como se dice en el fútbol, y se vuelve una mele que no deja de ser incómoda porque ahora parece que, que tienes que estar con melón o con sandía, y la gente eh acaba quedando en segundo o en tercer lugar, doctor. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, digamos, no hay soluciones fáciles ni rápidas, ni tampoco óptimas. Eh, vayamos a lo concreto. ¿Hay democracia hoy en día en Venezuela? No. ¿Hay violación a los derechos humanos? Sí. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad internacional para asistir a Venezuela en este proceso? Es decir, el, el problema es que el gobierno venezolano de Maduro, eh, no reconoce la existencia de un gobierno no democrático. Es decir, no se reconoce como un gobierno democrático. Ah. Ah. Pero realmente gobierna de una forma antidemocrática. Es decir, no permite la existencia de oposición institucional, no permite la existencia del pueblo quejándose en las calles. Es decir, por supuesto, no podemos negar que hay países que están interesados en la democratización de Venezuela, porque eso supondrá a futuro negocios, inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo propondría, digamos, tratar de separar en principio estos dos temas y luego unirlos. ¿Es necesaria la democratización política en Venezuela? Yo creo que sí. Para que los venezolanos empiecen a vivir en condiciones mejores de las que están viviendo hasta ahora. Ahora, ¿esto supone que los efectos o las consecuencias sobre Venezuela van a ser neutras? No. Efectivamente, todos los países, y especialmente las principales potencias, que logren el restablecimiento de la democracia tendrán luego algún tipo de influencia política y económica sobre el país. La pregunta es si esa situación va a ser mejor de la que es ahora. Yo creo que en términos institucionales efectivamente va a ser mejor, en términos de derechos humanos y de restablecimiento de las libertades va a ser mejor, pero también va a llevar un tiempo, porque yo no creo que la crisis se resuelva de manera inmediata. Lo que hay que lograr es que hoy en día el principal, digamos, el principal actor de quien depende que Maduro siga en el poder o no, son los militares. Las Fuerzas Armadas venezolanas son las que, digamos, han seguido prestando apoyo a Maduro, ¿por qué? Porque hay muchas contraprestaciones en términos de la influencia económica que tienen los militares hoy en día sobre el gobierno de Venezuela. Y lo que está intentando hacer el gobierno norteamericano es tratar de crear una grieta en las Fuerzas Armadas para lograr que una vez que las Fuerzas Armadas se dividan, la transición sea mucho más rápida. Lo que yo creo es que no va a ser muy rápida ni tampoco va a ser tan terza como esperaríamos que fuera. Yo creo que hay riesgos de que efectivamente los militares se resistan, y lo dijo el presidente Trump, todas las opciones militares están sobre la mesa. Por eso cuando me hacías la primera pregunta de sobre qué terreno estamos patinando, yo creo que este terreno todavía está muy patinoso y no sabemos bien qué puede ocurrir. En las dos o tres posibilidades de cómo vaya a desencadenarse el asunto en total, me quedo con el mensaje de usted del pragmatismo. Finalmente decía usted, hay que abrir y cerrar. Primero es que se resuelva el asunto de la gente allá en Venezuela. O sea, que haya un cambio que no es inmediato, tendrá que ser gradual, llevará años, pero lo importante es eso. Y después abrir la mirada a los intereses que efectivamente hay y habrá a propósito de los recursos naturales de Venezuela. Pero sí poder separar el bien mayor del interés a continuación. Los intereses ahí siguen. ¿Qué ayuda más en este camino de negociación, ojalá, en este camino donde no se dispare la violencia entre los militares y la gente allá en Venezuela? Sirve, es útil esta postura de la Unión Europea en su conjunto y hasta dónde cabe la opción mexicana y uruguaya que se van a reunir esta semana allá en Montevideo. ¿Sí sirve, perdón por la palabrita, pero sí sirve para coadyuvar la postura de Europa y de Estados Unidos? Mira, yo creo que cuanto más amplio, en términos internacionales, sea el apoyo a una salida negociada, por supuesto mejores. Quiero decir, cuanto más estén las Naciones Unidas, no solo la organización de las Naciones Unidas, sino el conglomerado de naciones del concierto internacional unido en torno a una propuesta común sobre Venezuela, mejor será, porque de hecho, de esa manera también logras, no sé si desactivar por completo, pero por lo menos neutralizar en alguna medida los intereses de algún país específico sobre Venezuela. Eso en primer lugar. Lo segundo, yo creo que es difícil la respuesta a tu pregunta, porque en el momento en el que México y Uruguay salieron a la palestra a decir, efectivamente lo que hay que hacer es proponer un diálogo entre las partes, en ese momento, hace aproximadamente dos semanas, esa propuesta era una propuesta yo creo que adecuada, atendible y que podría haber encolumnado a ciertos países, pero me da la sensación que tanto México como Uruguay se quedaron en una postura bastante pasiva, es decir, no fue una neutralidad activa orientada a generar el acuerdo, fue más bien nosotros reconocemos al gobierno actual y proponemos un diálogo entre las partes, pero no hubo, por lo menos no bajo desde mi conocimiento, pasos, digamos, activos que se hayan seguido para, de alguna manera, liderar la propuesta de un acuerdo, de un acercamiento entre las partes. Entonces me da la sensación que hoy en día la postura de México y Uruguay respecto de la del resto de la comunidad internacional se ha quedado un poco retrasada lamentablemente, o sea, en el momento en que se hizo me pareció adecuada, pero hoy en día me parece que ya está unos pasos atrás porque los acontecimientos han seguido, digamos, ocurriendo y ya hay una cantidad de países mucho más grande que la que había en ese momento que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gaidó, como el encargado representante de Venezuela en el mundo. Y fíjate, yo creo que ya se quedó atrás. Fíjate, doctor, que hace dos semanas cuando se empezó a plantear esta postura de México con Uruguay, nosotros aquí platicando, nosotros que realmente no somos nadie en esta materia, pero decíamos, decíamos, el gran riesgo es que México se quede tres pasos atrás. Si el concierto internacional reacciona rápido, estamos hablando de dos semanas, si reacciona rápido y en conjunto, México va a parecer que se queda atrás porque ni México ni Uruguay puede llamar a tantos países, no los puede bautizar a tantos como golpistas y el resto de los países sí tienen el derecho como para mirar atrás y ver por el retrovisor a México y a Uruguay. Es correcto, es correcto, coincido plenamente y realmente lo lamento porque este tipo de decisiones luego impactan en tus relaciones tanto bilaterales como multilaterales, ¿no? Ahora, yo creo que los principios que están detrás de la postura de México y Uruguay son atendibles, son defendibles, no diría son correctos o no porque quién define si son o no correctos, pero me parece que, digamos, son criterios que vale la pena esgrimir en el ámbito de las relaciones internacionales, pero todo depende también del tipo de crisis o el tipo de situación en el que los enarboles. Y yo creo, como bien dices, que hoy en día ya estamos un paso atrás. Y vamos a ver cómo se va a mover esto porque evidentemente el ritmo que lleva parece ser que puede ser trepidante. No ha sido lento, pero puede volverse trepidante una vez que ya las posturas mundiales están sobre la mesa. Y yo te pediría, doctor, que estuviéramos en contacto porque van a seguir pasando cosas y necesitaremos de tu luz y de tu conocimiento y te agradeceríamos que estuvieras acompañándonos en este camino. Bueno, ¿estás de acuerdo? Ha sido un gran placer estar contigo cuando tú lo necesitas. Gracias, doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Te agradezco mucho, doctor. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.